Irina Baeva, a pesar de que dice amar a Gabriel Soto, ahora que estuvo de invitado junto a su amado en el programa de Carlita Díaz, dijo que no había fecha para la boda todavía. Después de más de dos años de que le dieron el anillo de compromiso, comentó que todo es por el conflicto que vive su país, y eso es lo que ha detenido el evento, y que por el momento, pues ni saben cuándo será el matrimonio. La actriz rusa lo que sí dijo, que su sueño es que su padre la lleve al altar, que no le importa si la ceremonia es muy sencilla, pero que eso es lo que más le interesa antes que todo. Mi sueño, me da igual cómo sea la boda, pero mi sueño es que mi papá me lleve por el altar y me entregue, eso para mí es sumamente importante. Pero lo que más revuelo causó fue cuando Cantinfló al decir que ama a Gabriel, pero como que dio a entender que no sabía si su amor iba a durar o cambiar dentro de un año, y recalcó que es un hombre divorciado y con hijas y esos comentarios, no fueron muy bien vistos por los usuarios de las redes sociales, quienes señalaron que pareciera que ya no está tan enamorada, ¿qué tal? La chismosa. 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 La chismosa.